En Baja California Sur, las temperaturas aumentan y con ello el riesgo de que la comida, los mariscos principalmente, corran el peligro de echarse a perder o que se detecte fauna nociva. Por ello, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha indicado con operativos que se trata de supervisar a los restaurantes y zonas de playa turísticas para corroborar la calidad en los alimentos.